Recordarles que estamos ofreciendo una recompensa a quien nos ayude a encontrar a Simba. La recompensa es de 10 mil pesos para quien nos ayude a que Simba, nuestro felino, vuelva a las instalaciones de Resorte Media. El número para la información del lugar está en pantalla, 829-741-361, signo distintivo de Simba es que tiene las patitas traseras blancas de la rodilla hacia abajo, hasta las garras, que es cariñoso, juguetón, responde al nombre de Simba, es muy amigable, usted lo puede llamar, ponerle la manito y muy posiblemente él vaya donde usted si es que lo encuentra por ahí en la calle. La recompensa, repito, es de 10 mil pesos a quien nos ayude a dar con Simba. Ahora sí, vamos con los contenidos. ¿Por qué razón a Nayib Bukele la ONU no le ha dicho hasta ahora absolutamente nada? Un silencio extraño que cuando usted se pone a reflexionar un poco sobre lo que representa el vecino país, usted se dice, ya lo comprendo, ya lo entiendo. Hay una expresión que acuñó Naomi Klein que se llama el capitalismo del desastre, otros le llaman el capitalismo del caos. Porque siempre, por más disturbio, por más desesperación que ustedes vean, siempre habrá unos pocos que tendrán la cabeza fría para ver en el desorden una oportunidad para hacerse ricos. No es que el desorden se creó para eso, no me malinterpreten, aprendan a, bueno, disculpen, sonó un poquito, pero bueno, sepan tener noción de la causalidad. Repito, no estoy diciendo que en el vecino país de Haití se creó un caos para beneficiarse, no. Allí hay un caos fruto de un vacío moral, fruto del que no hay quienes hayan decidido enfrentar las consecuencias de no asumir sus erráticas decisiones y vivir durante más de 200 años echándole la culpa al otro. Entonces, ese caos endógeno, hay quienes lo ven desde fuera y dicen, aquí tenemos un negocio. Aquí, con la pobreza de estos millones que son culpables de su desdicha, nosotros, los blancos, podemos hacer un negocio. ¿Y cuál es el negocio? Bueno, las ONG que reciben la ayuda internacional. Y usted dirá, pero qué pendejos son en la Unión Europea y en Canadá y en Estados Unidos que le están dando dinero a ese país. Y aquí yo agarré algo de esto y le doy una galleta y lo despierte. Comprenda que simplemente lo que se está haciendo es sacando dinero de un presupuesto, de un país X, un grupo de personas que tienen la potestad de hacer eso y transfieren el dinero a ONGs y que cuando ese dinero llega allá, a esas ONG, ese mismo dinero vuelve por fuera a las personas que autorizaron ese préstamo en esos países. Porque hay empresas a las que se les paga por servicios y bienes que están indirectamente relacionadas a esas personas. Le acabo de describir de forma simple el negocio. El negociazo de las ayudas internacionales que mueve cientos y o miles de millones de dólares en el vecino país. Y si Bukele entra y por mano de Dios, por no decir lo opuesto, hasta cierto punto pacifica ese país, traerá una tranquilidad que le va a tumbar el negocio a esas ONG. Y esas ONG a su vez tienen influencia directa en la ONU, en donde también habrá gente que se va a beneficiar de eso. O sea, ONU, ONGs y los países que envían fondos, todos están debidamente conectados en función de su beneficio. Un allí Bukele exitoso en su plan de pacificar el vecino país o de traerle paz, tumba todo eso. Acaba con ese suculento negocio de organizaciones sin fines de lucro, que más bien habría que decir que son organizaciones de lucro sin fin. Entonces, eso es la parte del capitalismo del desastre, el capitalismo del caos que hay detrás de las ayudas internacionales del vecino país. Y para que eso se mantenga beneficiando a unos cuantos, tiene que persistir ese caos. Tiene que estar a sus anchas y libremente barbecue haciendo de las suyas. Por eso es que planteo que de momento a la ONU no le interesa, no le interesa decirle sí a Nayib Bukele. ¿Por qué acaso creen ustedes que cuando se va la ONU, la minustad del vecino país deja un caos mayor? A ver de que el caos también existió cuando ellos estuvieron. Esa es la realidad y esos son los intereses que tocan Nayib Bukele con esta propuesta. Esta intención de ocupar el vecino país de Haití para traerles la paz o al menos intentarlo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361. Yo estaba muy pequeña. No, pero trabajábamos juntas y entonces Milton tenía que hacer un comercial en vivo. Yo andaba con un vestidito como de lo más gracioso ese día. Y Milton andaba desgreñado en chancleta con su t-shirt como siempre. Que él andaba siempre así. Y Milton era así. Creativísimo, inteligentísimo. Y me dijo, ven, vamos para el camerino para que te maquillen. Y tú me tienes que decir esto, esto, y esto, y esto, y esto. Y me escribió la dirección en una chuleta, en una cartulina. Y yo me senté de lo más bonita. Y hice mi cosa perfecta de arriba abajo. Y leí mi cosa y lo pusieron en el aire. Y la compañía que le pagaba el talento a él me llamó a mí para darme el talento a mí. Ahí mismo. Para pagarme. Y dijo Milton, ah, pero te la comiste. Y por ahí comenzó la cosa, como quien no quiere la cosa. Siguiendo, yo trabajaba todavía lo mismo, pero fue como de una manera casual, espontánea. Y yo hacía comedias con Cecilia y ese grupo en el show del mediodía. Yo una muchachita. O sea, a mí me gustó siempre incursionar en la actuación también. Teatro. Teatro, yo he hecho mucho teatro. ¿Cómo fue tu relación con Cecilia García? Es. Oh, bueno, sí. Esa es una de mis tutoras. Sí. Lo que es socorro castellano. Yo tuve la dicha y la bendición de tener gente a mi lado que me apreciaban y que eran buenos profesionales, son. Y me llevaron de la mano dándome consejos buenos. Y me daban boche. Eso no se hace así por esto y esto y esto y esto. Tú tienes que hacerlo de tal manera. Tienes que manejarte de tal forma esto. Y estamos hablando de figuras con cabeza. ¿Cuánto ganabas tú en esa época? Dos pesos. No, mi primer sueldo fue de doscientos pesos. Doscientos pesos mensuales. Pero eso fue mensuales. ¿A cuadro ya? ¿A cuadro? ¿Cuando ya estabas a cuadro? ¿Cómo a cuadro? No, ya eras presentadora. ¿Cuando ya eras presentadora? Ah, no, ya después no, 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 no. De presentadora oficial. Yo entro cuando la guerra de la papeleta. ¿Qué año más o menos? ¿Ochenta y cuatro? Ochoenta y cinco. Ochoenta y seis. Ochoenta y seis. El programa era el Sabro Show. Sabro Show. Que no hay quien lo pare. Decían. Hasta que paró. ¿Quiénes estaban ahí en ese programa? O Yuli Carlos. Soy la luna. No, Soy la no. Soy la sequedón. Estaba todo el equipo de comedia que era del show del mediodía. Y se fue para allá. Cuquín, Felipe. Ahí es que arranca Tania Baez. Ahí es la que estaba Cecilia en Facetas. El programa de Cecilia García. Buenísimo. Producido por Guillermo Cordero. Sí, sí, no. Aquello era. Ahí es que surge Nani Peña. En ese programa de Cecilia en Facetas. Que yo me acuerdo. Haciendo una anécdota rápida. Que un día saliendo Cecilia de Reintel. En esa época Reintel. No era antena latina. Ahí al lado de la lotería. Había un tipo que se llamaba Fremio el Loco. Que todo el mundo lo conocía. Que lavaba carro. Y él le había lavado el carro a Cecilia. Y Cecilia iba con los dos niños. Con Atueycito. Y con Luis Miguel. Chiquitos. De la mano. Y Fremio le dice. Cecilia. Te lavé el carro. Dame dinero. Que tú eres la mujer de Atuey. Y dice Cecilia. Dí que la ex. Y espérate. Y dice. Y dice Fremio. Dí que. Pero lo amaste. Mira dos niños ahí. Dos niños. Ay. Ella se devolvió y le dio 20. Dí que pero lo amaste. Claro. Eso fue de morirse. Se cuenta de Fremio el Loco. Es que siguiendo toda tu trayectoria. Fuiste muy afortunada. Sí. 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 Por el espacio y tiempo en el que tú fuiste desarrollándote. Pero claro que sí. Yo le doy gracias a Dios todos los días por eso. Tuviste. Tuviste al lado tuyo. Más allá de tu. De la cuestión familiar. Obviemos eso. Exacto. Exacto. Pero tuviste al lado. Y eres más exigente conmigo. Freddy Vera no me sacaba el guante. Tuviste al lado. No solamente a Don Freddy. O sea. Tuviste a grandes actores. A grandes productores. A grandes creativos. A grandes personalidades de la televisión dominicana de esos años. Para que lo sepas. O sea. No. No. No era de lejos que los tenías. O sea. Era ahí. Qué afortunada porque aprendiste de ellos. Claro. Ellos te contagiaban de algo. Exacto. Y les agradezco. Y me imagino yo que tú tratabas de absorber todo lo posible. Sí. De esos grandes talentos que tenía. Que son irrepetibles en la República Dominicana. Irrepetibles. Son únicos. Yo no creo que vuelva a haber un Boruga. No creo que vuelva a haber un Freddy. No creo que vuelva a haber un Núñez del Risco. Yo no. Yo no lo creo. Ni mejores ni peores. Exacto. Yo no. Yo no creo que la haya. Ya a la distancia. ¿Qué? ¿Qué te? ¿Qué te? ¿Qué te sirvió para que ahora todavía pueda seguir siendo esa? Y vos no solamente en lo profesional que aprendiste. Sino porque yo creo que también veías la humanidad de esas grandes personalidades. Sí. ¿Qué te sirve todavía ahora? ¿Y qué aplicas ahora mismo después de tanto tiempo? Bueno, mira. Muchas cosas que incluso durante el tiempo que ha transcurrido también uno las va desmenuzando y poniendo como en la balanza. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros, Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-3061.